Bueno, a partir de este momento entonces nos toca en silencio. Pau, te avisamos por WhatsApp para arrancar, ¿vale? Vale. Gracias. 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 Muy buenos días, mi nombre es Paula Silva y estaré acompañándolos como moderadora en esta capacitación del visor de espectro de la ANE en los módulos de ocupación en donde conocerán las generalidades de las redes de algunos servicios de comunicaciones y cómo consultar las frecuencias en uso. Antes de iniciar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba.ane-colombia, en Facebook como arroba.ane-colombia y en Linkering como Agencia Nacional del Espectro. Sin más preámbulos, los dejo con la ingeniera Carolina Dazatachi, coordinadora Grupo de Ingeniería del Espectro. Ingeniera, adelante. Muchas gracias, Paula. Quiero darles la bienvenida a todos, muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos en esta capacitación del módulo de ocupación del visor de espectro. Para la ANE es muy importante contar con ustedes en este tipo de eventos porque nos permite mostrarles las herramientas que ponemos a su disposición para facilitar sus labores profesionales y, asimismo, acercar el conocimiento en temas de espectro a la ciudadanía en general. Esta capacitación está totalmente abierta a todo público, esta es la razón por la cual vamos a hacer una pequeña introducción sobre temas del espectro radioeléctrico y los diferentes sistemas que se pueden, que pueden hacer uso del mismo, por lo cual vamos a mantener un lenguaje muy sencillo y claro para todos. No me queda sino agradecerles por su asistencia y espero que la charla sea de total interés para todos. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias, Ingeniera Carolina. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esta transmisión. Este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta, las conclusiones y la invitación a las próximas reuniones. Invitamos también a todos los asistentes a inscribir sus preguntas en el chat de esta transmisión. Al finalizar, nuestros expertos resolverán sus dudas. A continuación, le damos la palabra a Joana Cruz, la subgerencia de gestión y planeación técnica del espectro de la ANE, quien iniciará esta jornada con la primera temática del espectro radioeléctrico. Gracias, Paula. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. De nuevo, queremos contarles acerca de generalidades de varios de los servicios del espectro radioeléctrico, en general sobre los servicios fijo, móvil y de radiodifusión sonora. También queremos presentarles el visor de espectro, que es una herramienta que nos permite consultar la información en general de manera muy fácil. Entonces... Permítame un segundo. Para empezar, quiero contarles qué es el espectro radioeléctrico y cuándo lo usamos. En general, si nosotros buscamos en internet qué hacemos en la ANE, vamos a encontrar que es una entidad del orden nacional que está adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, que somos los encargados de planear, gestionar, vigilar, controlar en general el espectro radioeléctrico y por lo tanto somos el asesor técnico del MINTIC en cualquiera de las solicitudes que estén asociadas con el espectro radioeléctrico. Pero, ¿qué es el espectro radioeléctrico y cuándo lo usamos? Entonces, en ese sentido, debemos saber que lo utilizamos todos los días. Lo utilizamos cada vez que hacemos una llamada, cada vez que sintonizamos una emisora de radio, cuando recibimos la señal de televisión, bien sea por televisión digital terrestre. Por ejemplo, cuando en los servicios de taxi, antiguamente se manejaban las operadoras que le indicaban las direcciones con las que se estaban solicitando los servicios. Estos servicios también utilizan el espectro radioeléctrico, las comunicaciones de emergencia o, finalmente, el Internet de las cosas. Todos los elementos que pueden estar conectados al Internet o que se utilizan para realizar cualquier comunicación a larga distancia utilizando como medio de transmisión el aire. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos conectados desde nuestro computador al Wi-Fi, estamos utilizando el espectro radioeléctrico. Pero si conectamos el cable de Internet, en ese sentido, ya no estaríamos utilizando el espectro radioeléctrico. ¿Cuándo y cómo puedo acceder al espectro radioeléctrico? Existen dos maneras principalmente para hacerlo. Se puede hacer mediante la modalidad de uso libre que permite tener acceso al espectro radioeléctrico sin necesidad de tramitar un permiso ante el MINTIC. O sea, el MINTIC, por sus funciones, es quien otorga el permiso para acceso del espectro radioeléctrico en general, excepto en los casos que estén bajo la normatividad enmarcados como uso libre. En ese sentido, esta normatividad está enmarcada en la resolución 105 de 2020, que también está incluida en todas las modificaciones que se han venido implementando. ¿Qué tenemos que saber sobre el uso libre? Hay unas condiciones técnicas y operativas que tienen que cumplir los equipos que están también enmarcados en ciertas bandas de frecuencias para ciertas aplicaciones y que no pueden reclamar contra interferencias. Es decir, si yo estoy realizando una llamada desde mi teléfono inalámbrico y estoy presentando una interferencia, lo que puedo hacer es cambiarme a otro canal, pero no puedo alegar o requerir alguna acción por estar recibiendo esa interferencia. De la misma manera, si yo estoy utilizando alguna aplicación que hace uso del espectro libre y esta aplicación está interfiriendo a alguna de las solicitudes o de los usos que sí tienen un permiso otorgado previamente por el Mintic, en ese caso tienen que suspender la transmisión. ¿En qué casos podemos hacer uso libre del espectro radioeléctrico? Como les mencionaba, para Internet de las Cosas hay varias aplicaciones que están habilitadas para este uso. En el caso de las recientes aplicaciones implementadas en la normatividad colombiana, tenemos espacios en blanco para la televisión y FM libre, que a pesar de que además de cumplir las condiciones técnicas y operativas, también tienen un procedimiento. en esos casos, por ejemplo, para la difusión en los autocinemas. No se trata de simplemente utilizar unos equipos que cumplan con esas condiciones técnicas, sino que deben realizar un procedimiento que ya está establecido ante la ANE. De la misma manera ocurre con los espacios en blanco para la televisión, más conocidos como TV White Spaces. En cuanto a la asignación de espectro, como les mencionaba, se trata del permiso como tal otorgado por el Mintic para hacer uso del espectro radioeléctrico. Todo el proceso y todos los términos que están establecidos los pueden consultar en la página del Ministerio, que la encuentran en la parte... Bueno, aquí están los enlaces de interés. Está el enlace para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y también es importante que se consulte el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Este cuadro lo que hace es consolidar todas las bandas que se han atribuido en Colombia para cada uno de los diferentes servicios de radio. Entonces, este se convierte en el instrumento principal para poder hacer la gestión y el acceso de forma organizada y eficiente al espectro. En el CNAF, adicionalmente, podemos encontrar términos y definiciones, nomenclatura, acrónimos, las notas colombianas, nacionales e internacionales, porque nuestra norma tiene que estar alineada con acuerdos y con todo lo establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y adicionalmente se encuentran las tablas de planes de banda y canalizaciones. ¿Qué es esto? Para poder hacer uso del espectro, a pesar de que se establezca que hay una banda o un rango de frecuencias que se puede utilizar para ciertos servicios u aplicaciones, es importante que se haga de manera ordenada, porque de lo contrario empezamos, uno, a ampliar la posibilidad de que hayan interferencias inadmisibles o inaceptables, y, por otro lado, es un uso eficiente del espectro. Entonces, si ya utilizamos unos canales organizados, como por decir, demarcamos claramente la vía por la cual pueden viajar los datos, tenemos un uso más eficiente del espectro. En caso de hacer el uso sin, o sea, si cumple las condiciones técnicas operativas para hacer uso libre, se acude a la resolución 105 principalmente. Pero en caso contrario, sí, a pesar de que se trate de alguna de las aplicaciones enmarcadas en esta resolución, no cumple alguna de las condiciones, tiene que tramitarse un permiso. Por otro lado, también es importante saber que si no cumple con ninguna de estas dos condiciones, es un uso ilegal del espectro y pues conlleva a ciertas multas, decomisos y otras acciones enmarcadas en la ley colombiana. Ahora, vamos a hablar sobre los enlaces fijos terrestres, que son más conocidos como enlaces microondas o enlaces punto a punto. Los enlaces microondas, hagan de cuenta que los equipos están configurados de manera que tienen una antena altamente directiva. Entonces, nosotros vemos las antenas, vemos la infraestructura, las torres, pero no vemos cómo se está haciendo la conexión de los datos como tal. Si lo pudiéramos ver, sería algo así como un rayo láser. Y el rayo láser tiene diferentes colores o diferentes frecuencias. Si un enlace se establece entre un sitio A y un sitio B, es importante que la frecuencia con la que uno habla sea la misma que con la que el otro escucha. Y por otro lado, que tengan línea de vista directa. Es decir, que a pesar de la curvatura de la tierra, del relieve, de las montañas que existan, siempre tienen que estarse viendo directamente las antenas. Y para eso, pues, se configuran diferentes parámetros, como es el azimut, o sea, la orientación de norte a sur. Y el TIL de elevación, que tanto levanta o agacha la cara cada una de las antenas. La tarea de quienes diseñan estas redes es garantizar que la transmisión tenga suficiente calidad según lo establecido en la normatividad colombiana. Y nuestra tarea como Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ANE es garantizar en la medida de lo posible que todos los enlaces que están conviviendo en el universo de todo lo aprobado no tengan interferencias inadmisibles. Entonces, de lo que les he mostrado acá, vemos en esta reunión que hay varias personas que serían como las antenas. entre la señora y el señor están estableciendo un enlace porque tienen línea de vista directa y, pues, básicamente cumplen con todos los parámetros para poderse comunicar. Hay otras comunicaciones que están surgiendo en la misma reunión, pero a pesar de que se encuentran uno al lado del otro, como les digo, es como si fuera toda la comunicación a través de un rayo láser y los que están justamente al lado no lo van a escuchar. Entonces, ahí se presentaría una interferencia admisible. Por ejemplo, en el caso del enlace morado. Está pasando justo por el rango por el que podría escuchar el señor que tiene las gafas, pero no interfiere suficiente y permite escuchar la conversación. Pero, ¿qué pasa si esa frecuencia ya no es tan diferente a la que ellos están utilizando en su comunicación base? En ese caso, se habla de una interferencia inadmisible. Es como si estuviéramos hablando en una reunión. Muchas personas, y hay diferentes reuniones pequeñas, podemos seguir hablando mientras todos conserven un volumen moderado. Si ponemos un parlante tipo concierto, ya se vuelve muy difícil establecer una comunicación y podríamos estar presentando una interferencia inadmisible. ¿Para qué utilizamos estos enlaces punto a punto o estas comunicaciones fijas entre dos puntos? Un ejemplo claro es la comunicación celular, con la que encontramos una antena cercana a nuestras casas, que serían alguna de estas tres torres. Estas antenas cubren unos sectores y tienen la capacidad de comunicar varios equipos en forma simultánea. Entonces, nuestro equipo celular se conecta con una antena y esa antena puede llevar la comunicación hacia otras ciudades y de esta manera completar una llamada. ¿Sí? En la torre, por ejemplo, que está en el color magenta y el color verde, no habría un enlace microondas, pero también habría una comunicación, bien sea por fibra óptica o por algún otro medio. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de la fibra? Que ya no estarían haciendo uso del espectro radioeléctrico. En ese sentido, pues, un enlace microondas va a tener dos sitios, el sitio A y el sitio B. Cada uno de los sitios va a estar, es decir, cada una de las antenas y cada uno de los equipos va a estar en una infraestructura que es una torre. Y como es fijo, va a tener asociada una ubicación o unas coordenadas. Las antenas, que como ya les mencionaba, son altamente directivas, van a tener unas características. Una frecuencia de transmisión, que tiene que ser la misma frecuencia con la que se escucha en el sitio B, que sería la frecuencia de recepción. En el caso del sitio B, la frecuencia de transmisión sería una diferente. Ahí hablamos como del par de frecuencias, una porción alta y una porción baja. Cada uno de estos enlaces que se está estableciendo tiene un ancho de banda. Es decir, qué tanta información podemos transmitir en el mismo radioenlace. Es como si fueran los carriles de una vía. Entonces, tenemos un carril para carros. Si pudiéramos tener un carril aparte para, en teoría, tenemos para buses y camiones. Y un carril aparte, únicamente para bicicletas. Entonces, las bicicletas representarían poca información. Los vehículos, información moderada. Y los camiones, harta información. A pesar de que viajen a diferentes velocidades. Porque las ondas, en realidad, todas viajan a la misma velocidad en el vacío. Listo. Para poder establecer también esa comunicación, se establece otro parámetro que es la polarización. Es cómo van a viajar las ondas. Si van a hacer la propagación de forma horizontal o vertical o cualquier otra. En los anexos lo encontramos como polarización mixta. Pero en los enlaces microondas es la polarización cross polarizada. La ganancia. Entonces, hay una potencia que es la que llega hasta antes de la antena. Es decir, el volumen con el que va a hablar el sitio. Este volumen, para que llegue y recorra distancias de hasta, no sé, 150 kilómetros, necesita hablar mucho más duro. Por eso, las antenas van a tener una ganancia. Es decir, es como si fuera un parlante. Entonces, este parlante, mi voz, va a tener este volumen. Pero después de que sale el parlante, se va a escuchar mucho más alto de lo que yo estoy, en realidad, entregándole a la antena. Y, finalmente, tenemos la altura con respecto al suelo. O sea, nosotros, debido a que tenemos la cartografía cargada en los análisis, conocemos cuál es la altura de las antenas con respecto al nivel del mar. Pero, a esa altura, para poder tener una línea de vista directa, tenemos que incrementar la altura de la torre, o bueno, en la torre en la que está ubicada la antena. Entonces, en resumen, en el sitio A, transmitimos con una frecuencia, que es la misma que va a recibir en el sitio B. Y la frecuencia del sitio B, con la que transmite, va a ser la misma con la que recibe en el sitio A. Bueno, ahora las redes de cubrimiento. Para las redes de cubrimiento, ya no tenemos antenas tan directivas, sino que tenemos antenas omnidireccionales o sectoriales. Como así, las antenas omnidireccionales teóricamente irradian en todas las direcciones. Pero es como si fuera una lámpara de petróleo, donde tengo un vidrio alrededor y permito que la luz irradie en todas las direcciones, excepto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si nosotros pudiéramos ver esas frecuencias, veríamos como vemos en este ejemplo, un reflector alumbrando una gran porción de elementos en las ciudades, por ejemplo, o en las carreteras. ¿Qué pasa con estas frecuencias? Son frecuencias más bajas, entonces ya no necesitamos una línea de vista directa. Los equipos pueden estar dentro de las casas o en medio de los edificios y tienen una recepción suficiente. De nuevo, los operadores tienen que encargarse de que la calidad de la recepción sea suficiente para poder establecer la comunicación. Existe una interferencia admisible, es decir, si de nuevo el ejemplo, por un lado estoy transmitiendo con color azul y con otro estoy transmitiendo con color rojo. No hay problema porque permiten establecer la comunicación sin que se interfiera. Y la interferencia inadmisible, que es cuando ya empiezo incluso a afectar las comunicaciones y no entiendo bien los mensajes. Cuando utilizamos estas redes de cubrimiento, como les mencionaba al inicio, tenemos la comunicación desde los cerros, por ejemplo, hacia una estación que se encuentre en algún lugar fijo dentro de la ciudad. Tenemos la comunicación con equipos que están en movimiento, que serían, por ejemplo, los taxis que les mencionaba. También pueden ser una ambulancia o los bomberos, la policía y los equipos portátiles. Por ejemplo, cuando estamos en los centros comerciales, los guardas de seguridad en su cinturón tienen un equipo, un radio con el que reciben la comunicación en todo momento. Y de esta manera, pues la antena que se encuentra en el punto más alto va a ser la que va a comunicarse con todas las demás. ¿Qué pasa con los equipos móviles y portátiles? Sí o sí van a tener una antena omnidireccional. ¿Por qué? Porque ellos no, pues por su naturaleza, se están moviendo por cualquier lugar y tienen que escuchar desde donde sea que llegue la señal. Entonces, tenemos dos tipos de redes de cubrimiento, redes de cubrimiento tipo duplex, en el que tenemos un elemento que es el repetidor. El repetidor siempre se ubica en la parte más alta porque es el que genera el área de servicio. Va a tener una ubicación fija y es como en la imagen que tenemos acá, como si tuviéramos una cotorra o una lora en un cerro que escucha y todo lo que escucha lo repite hacia la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Lo que escucha, lo va a escuchar, bueno, lo que transmite, lo que va a decir, lo va a transmitir con una frecuencia que es la misma que van a escuchar todos los otros elementos y va a escuchar con una frecuencia diferente. Por eso es duplex. Tiene un elemento que se llama duplexor, de hecho. Las bases, las ubicamos en las, generalmente, en las azoteas de los edificios o de las casas o dependiendo del lugar que se, que, en donde se vayan a instalar. Y tenemos los equipos móviles, que son los que se encuentran desplazándose en algún vehículo, generalmente, porque son pesados, no son tan fáciles de cargar el carro. Y los equipos portátiles, que como les mencionaba, son los que cargan cada una de las personas. Tenemos las comunicaciones para las redes de cubrimiento, que son tipos simplex. ¿Qué pasa con estas comunicaciones? Ya no tenemos el elemento repetidor. Entonces, la frecuencia de transmisión es exactamente la misma frecuencia de recepción para todos los equipos. Tenemos igual una estación fija, que sería la base, y equipos móviles o portátiles. Pero esta también nos permite otra configuración, que serían las redes de recintos cerrados. Es decir, si yo solo quiero cubrir un centro comercial o un conjunto cerrado o algún otro recinto cerrado, tendría una red únicamente con dispositivos móviles o portátiles. En este caso, estas redes, a pesar de que los equipos por su naturaleza son móviles, son del servicio móvil, tendrían asociadas unas coordenadas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué punto es donde vamos a proteger las interferencias. Bueno, y ya con esto continuamos con la explicación acerca del servicio de radiodifusión sonora en FM y AM. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Luis Vergara. Soy el líder del equipo de radiodifusión sonora de la Agencia Nacional del Espectro. En las siguientes dos diapositivas, me voy a concentrar sobre el tema de radiodifusión sonora. Cuando hablamos de radiodifusión sonora, hacemos referencia a las emisoras, al funcionamiento de las emisoras. En Colombia hay aproximadamente un poco más de 1.720 emisoras en el país, entre FM y AM. Las emisoras se caracterizan porque tienen dos tipos de redes. Una red punto a punto. Joa, por favor, avanza. Las emisoras se caracterizan porque tienen dos tipos de redes. Una red punto a punto. Y esta red, ¿cuál es la función de esta red? Es comunicar el estudio de emisión con el sistema de transmisión. El estudio de emisión es el lugar donde están ubicados los periodistas, los locutores de la emisora. Y a través de esa red, el contenido del estudio de emisión se envía al sistema de transmisión. Este sistema de transmisión en FM generalmente está en sitios de una altura importante para generar una muy buena cobertura. A través del sistema de transmisión, las emisoras propagan la señal en toda su zona de interés donde se apresta el servicio de radiodifusión sonora. Adelante, por favor. Ahí vemos en imagen que la mancha verde y la mancha azul representan la cobertura de una estación de radiodifusión sonora. Vemos que la cobertura se propaga en todas las direcciones. Y un receptor de radiodifusión sonora que se encuentre dentro de esa mancha puede sintonizar la emisora. O sea, todos nosotros a través de un radio, un receptor de FM, podemos sintonizar la estación de radiodifusión sonora. Vemos en la parte superior de la imagen que hay una parte de la ciudad donde no tiene cobertura. También vemos en la parte de atrás de la antena que está en la montaña que tampoco hay cobertura. ¿Esto por qué sucede? Porque las montañas generan pérdidas a la propagación de la señal. Y por lo tanto, en FM, considerando toda la topografía del entorno de propagación, puede haber zonas donde el nivel de señal es muy bajo y la emisora no se pueda sintonizar. Entonces, estas son las principales características de una estación de FM. Es decir, tiene una red punto a punto y una red de cubrimiento que es la que estamos viendo. Ahora vamos a pasar a una estación de radiodifusión sonora en AM. Al igual que FM, estas emisoras tienen una red punto a punto que comunica el estudio de emisión con el sistema de transmisión y una red de cubrimiento que es a través de donde la emisora genera la propagación para que los usuarios podamos sintonizarlas. A diferencia de FM, las emisoras de AM se caracterizan porque la propagación es por onda de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda se propaga por la tierra. Y tiene una gran virtud, que los obstáculos naturales, por ejemplo, las montañas, no generan una atenuación comparándolas con FM, sino que las ondas tienen la capacidad de bordear la montaña y seguir propagando. Por eso vemos en imagen que la cobertura de AM es una cobertura mucho más homogénea, que se extiende mucho más allá que podría ser una cobertura de FM. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen las emisoras de AM en relación a las FM. Obviamente, las emisoras de FM tienen ventajas sobre las AM como tal, pero desde el punto de vista de propagación, esa es la característica general de los dos tipos de estaciones de radiofusión sonora. A continuación, le doy la palabra a la ingeniera Joana para que continúe con las generalidades del visor de espectro. Gracias, Juan Luis. De pronto nos hizo falta incluir una presentación sobre la televisión digital terrestre, funcionada de una manera similar a la radiodifusión sonora en FM. También tenemos un estudio que se conecta con una estación en el cerro y la radiodifusión sonora desde el cerro hacia cada uno de los televisores que están ubicados en nuestros hogares. Bueno, hacia la antena receptora de TDT específicamente. Ahora vamos a hablar de las generalidades del visor de espectro, que es una herramienta web que está alojada en el sitio web de la ANE y nos va a permitir realizar varias consultas interesantes. En primer lugar, tenemos el módulo de ocupación de espectro que nos permite consultar todos los parámetros técnicos de las estaciones que tienen un permiso, es decir, que han surtido todo el proceso ante el MINTIC y pues por lo tanto tienen autorizado su uso para los servicios de radiodifusión sonora AM, FM, los enlaces microondas, las estaciones de cubrimiento, televisión digital terrestre y adicionalmente, permite conocer los canales en uso para los dispositivos de espacios en blanco. ¿Por qué? Porque en parte del proceso de la solicitud de la disponibilidad, los dispositivos nos reportan cuáles son los canales que finalmente están utilizando. Esto lo podemos ver en el visor, en el módulo de ocupación. Además, nos va a permitir realizar la simulación de enlaces microondas, de estaciones de cubrimiento, las estaciones de radiodifusión sonora en FM, de manera que podamos de alguna manera calcular qué pasaría si yo instalara uno de estos servicios o, bueno, si quisiera utilizarlo, cuál es su posibilidad de que sea viable esta solicitud, cómo convive con todo lo que actualmente está asignado, que tiene autorización. Bueno, es importante resaltar que esto es una simulación únicamente, no consiste en un permiso, a pesar de que ustedes digan, es que yo hice la simulación y no estoy interfiriendo a nadie, como les digo, hay unos procedimientos establecidos, el permiso para hacer uso de estas frecuencias tiene que ser previo y otorgado, bueno, se me olvida el otro término, por el MINTIC, previo, expreso y otorgado por el MINTIC, y por lo tanto, pues estos ejercicios que hacemos en el visor, únicamente son una previabilidad. También es importante saber que el espectro es dinámico, es decir, algún permiso que tiene vigencia hasta hoy se pudo haber vencido y por lo tanto lo que ayer me daba como interferido, hoy ya no. En el sentido contrario, eso es como una probabilidad más baja que ocurra. Lo más probable que ocurra es que yo había hecho un ejercicio, aparentemente tenía una previabilidad con resultado viable, pero luego cuando voy a hacer un nuevo ejercicio me aparece una interferencia. ¿Por qué? Porque de nuevo, diariamente nosotros estamos revisando permisos para entregar redes nuevas y para modificar estas redes. El visor de espectro lo pueden consultar en la página espectro-co.ane.gov.co. Entonces, les muestro inicialmente cómo funciona y pasamos a ver la herramienta. Tenemos el módulo de ocupación de espectro que es en el que nos vamos a enfocar hoy, con el que podemos hacer las consultas en seis pasos. Inicialmente tendríamos que seleccionar el servicio, es decir, lo que les decía, para servicio fijo y móvil, cubrimiento para servicio fijo punto a punto, microondas, radio y función sonora AM y FM, televisión digital terrestre y finalmente consultar el uso de espacios en blanco. Luego seleccionaríamos el entorno geográfico, es decir, el ámbito que queremos consultar si queremos consultar solo en un municipio, en algún departamento o en todo el país. Una vez tenemos esto seleccionado, hacemos clic en el botón filtrar y se van a desplegar las estaciones con diferentes visualizaciones, bien sea agrupando la información en clústeres, mostrando la información aislada para cada una de las estaciones o por mapas de calor. Bueno, después de que ya tenemos esta información desplegada en el mapa, hacemos clic sobre cualquiera de las estaciones, vamos a observar que se despliega una ventana con la información técnica específica de esa estación y en la parte inferior podemos visualizar diferentes botones que nos permiten exportar la información que estamos viendo en las tablas a un Excel, visualizar estos parámetros de forma organizada, los de todas las estaciones del tipo de uso que tenemos en la selección en una tabla. Podemos visualizar unos reportes que tenemos prediseñados para facilidad de las consultas, exportar el mapa como imagen, como un PDF y en caso de que se ingrese con un usuario de un operador, van a poder visualizar la información privada, como así. Nosotros lo que vemos con los usuarios públicos es únicamente la información que podemos consultar en cualquier momento porque yo veo la antena que está al frente de mi casa, tengo las coordenadas de mi ubicación y si tuviera un analizador de espectro podría identificar cuáles son las frecuencias, los anchos de banda y demás parámetros porque simplemente están ahí y están autorizados. ¿Qué no puedo ver? ¿Quién es? ¿Quién es el que está realizando esa transmisión? ¿Cuál es su expediente? ¿Cuál es su número de red? Bueno, información que únicamente le compete a los operadores. En la parte superior derecha encuentran unas funcionalidades que permiten realizar como la interacción con la información de una forma complementaria. Por ejemplo, tenemos la opción para consultar el manual directamente, para filtrar por distancia, para filtrar por frecuencia, más adelante les muestro, y modificar las capas en el mapa. Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, el visor de espectro permite realizar el registro sin necesidad de tener registro TIC o algún otro permiso adicional. Cualquier ciudadano lo puede crear. ¿Qué se diligencia en este formulario? El nombre, o sea, en mi caso, Johanna Cruz. Mi correo, bueno, el correo que quiera utilizar para este registro. Una contraseña que yo la voy a seleccionar de manera autónoma. Confirmo la contraseña. Confirmo que no se trata de un robot quien está realizando este proceso. Y aquí tenemos los términos y condiciones para la consulta. Permite aceptarlos para poder crear el usuario. Los términos y condiciones en general que están establecidos para el uso del visor de espectro. Básicamente lo que hacemos con esta información que se realiza en el registro es utilizarla justamente para divulgar este tipo de capacitaciones y para informarles en caso de que se requiera algo de interés. No sé, vamos a hacer un mantenimiento. Y es importante que ustedes lo conozcan previamente. Y se considera importante que se divulgue a través del correo electrónico. Para eso es que utilizamos esta información. Bueno, como les digo, confirmamos que no se trata de un robot. Aceptamos los términos y condiciones cada vez que vamos a ingresar. Y hacemos clic en autenticar. Voy a mirar un poquito. Bueno. En la parte izquierda encontramos varias opciones. Las opciones asociadas al análisis de la ocupación, es decir, todo lo que está asignado. Y las opciones para realizar las diferentes simulaciones en los servicios. También tenemos la información general donde podemos consultar todos los documentos de interés, es decir, manuales, videos, también enlaces de interés. Por ejemplo, aquí pueden encontrar los acuerdos fronterizos para los diferentes usos. Los videos de las capacitaciones que se han venido presentando recientemente. Y otros sitios de interés. Para poderlos consultar, hacen clic en el icono con forma de ojo. También se puede consultar el historial de versiones. El visor de espectro fue lanzado al público hace un año. Ya tenemos, pues, bastantes usuarios registrados y tenemos, pues, sabemos que se está utilizando para las diferentes funcionalidades que se ha creado. Sin embargo, pues, constantemente estamos tratando de mejorarlo e incorporar nuevas funcionalidades. Entonces, es posible que esto que se está explicando hoy, pues, no cambie tanto, pero puede que ya no funcione exactamente igual. En caso de que eso ocurra, en esta sección pueden consultar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí, en ocupación de espectro, se incluye una gráfica con la cantidad de veces que una frecuencia es asignada. Este tipo de información la pueden consultar en el historial de versiones. También tenemos este botón de notificaciones. Si sale en rojo, significa que hay algo nuevo que es importante que consulten. Es decir, tenemos algún nuevo módulo o alguna funcionalidad que queremos que conozcan, la van a encontrar en esta sección. Ahora, en el módulo de ocupación de espectro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos trayendo toda la información de todos los servicios y todas las estaciones que están registradas en la base de datos. Y esta información se está actualizando cada hora, es decir, está totalmente actualizada. En esta parte, como les indicaba, seleccionamos el tipo de uso. Tenemos microondas, radio, cubrimiento, televisión digital terrestre y espacios en blanco. Seleccionamos el ámbito geográfico y la opción de filtrar. Esperamos a que cargue la información. Listo. Entonces, como les digo, aquí está señalada con puntos verdes cada una de las estaciones, es decir, punto A o punto B de cualquier enlace. Entonces, si yo hago clic en cualquiera de las estaciones, veo la información específica de esta estación. Puedo resaltar con esta cadena. Si hacemos, podemos hacer simplemente zoom con el scroll del mouse o podemos hacer shift y seleccionar el recuadro de lo que queremos acercar. Ahí resaltamos el enlace específico y vemos la información del sitio A y del sitio B. Entonces, aquí me dice que el rol que tiene esta estación es sitio A, que está en la banda de 8 gigas, la frecuencia con la que está transmitiendo, el ancho de banda de esa transmisión, la ubicación de la estación tiene asociado pues un departamento, un municipio, código DANE, latitud, longitud, la distancia de este enlace, ya la tenemos calculada, la altura de la antena del sitio que estoy revisando, la polarización, ganancia y potencia. Me puedo ir al otro sitio haciendo clic en el icono de la mira, ya me dice que es el sitio B y todos sus datos. Esta información está en alguna parte de esta tabla, pero si yo quiero saber específicamente en dónde la encuentro, hago clic aquí en la malla o en la cuadrícula y me resalta el enlace que estoy viendo. Aquí tenemos la información igualmente organizada, la banda del enlace, ancho de banda, distancia del enlace, polarización, la información específica del sitio A, es decir, la información asociada a la ubicación, a la ganancia, a la antena en general, altura, ganancia y potencia, la frecuencia con la que estoy transmitiendo y de la misma manera observamos la información para el sitio B. Si yo quisiera saber si este enlace tiene línea de vista, esta es una nueva, una de las nuevas opciones que se han habilitado, hago clic en el icono que son unas montañas y de esta manera puedo evaluar o, bueno, puedo observar el, que este enlace tiene línea de vista y así se ve el perfil del relieve y aquí se ve la curvatura de la tierra de nuestro enlace. ¿Qué más podemos hacer? Como les indicaba, aquí tenemos unos filtros o unas funcionalidades que se han diseñado previamente para facilitar la consulta. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ver todos los enlaces que existen, si no me interesan, únicamente los que están alrededor de mi casa. Entonces, puedo ubicar las coordenadas de mi casa. No las tengo acá. Pero, eh, tengo hasta 250 kilómetros alrededor de esa, de ese marcador para hacer la consulta. Entonces, a ver, pongamos un radio más, eh, más pequeño, 20 kilómetros y hago clic en filtrar. ¿Qué es lo que hace esta función? Trae todas las estaciones que estén ubicadas dentro del círculo, dentro de la circunferencia que acabo de trazar. Y vemos que hay estaciones por fuera. ¿Por qué? Como es un enlace microondas, entonces, otra estación, la conectante, se encuentra dentro del círculo. A diferencia de la, de la información que teníamos en la parte anterior, aquí tenemos la vista, el cálculo de la distancia a la punta más cercana. Es decir, desde este marcador, esta sería la distancia, 17.8 kilómetros. La información que tenemos en esta tabla, la podemos organizar como, como nos interesa. Entonces, podemos ordenar desde el, la estación más cercana, la estación más lejana, eh, cuáles son las bandas. En este ícono que es como un filtro, eh, con color opaco, puedo filtrar. Por ejemplo, a mí me interesa únicamente los enlaces que estén en la banda de 11 gigas. Y que se encuentren dentro de este círculo que acabo de filtrar. Entonces, como pueden ver, estas funcionalidades de acá actualizan la información en el mapa. Y adicionalmente, todo lo que yo filtre acá se actualiza en el mapa. Entonces, aquí tenemos, eh, un total de 34 enlaces dentro de la circunferencia de 24, 20 kilómetros alrededor del marcador que ubicé en la banda de 11 gigas. De esta manera podemos, pues, organizar la información según nos interese y observarlo en el mapa. Otra de las funcionalidades que tenemos es el filtro por frecuencia. Entonces, si por ejemplo yo quisiera, eh, buscar en toda Colombia cuáles son las estaciones o, bueno, los enlaces que se encuentran que tengan por lo menos alguno de los extremos transmitiendo con una frecuencia específica, lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, en la frecuencia 8,412 megahertz con un ancho de banda de 14 megas. Esta, esta información la podemos tomar a partir del CNAF o una frecuencia que simplemente nos interese. Eh, ubico el marcador y le hago clic en filtrar. Aquí vemos cómo se actualiza la cantidad de frecuencias. Ahora tenemos 138 enlaces. nos calcula la distancia de la punta en kilómetros y, eh, también tenemos una distancia en, tenemos la distancia en kilómetros y la información de las, de las bandas en las que operan. Eh, bueno. Para todos los servicios tenemos las mismas funcionalidades. Entonces, ¿para qué nos puede servir a nosotros como ciudadanos hacer este tipo de consultas? Por ejemplo, si yo quiero consultar ¿cuál es la estación de televisión digital terrestre más cercana a mi casa y en qué canal se está transmitiendo? Entonces, de nuevo, hacemos un filtro por distancia con un radio que sea el que nos interese. Y creo que coloqué un sitio bastante alejado. Ah, no. Sí hay estaciones. De nuevo, me sale la distancia de cada una de las estaciones de televisión. Ah, espérenme, espérenme. Me faltó un paso. Entonces, de nuevo, selecciono servicio, el país y hago clic en el botón filtrar. Ok. Ingresamos, bueno, seleccionamos la opción del marcador, lo ubicamos en la en la posición de interés, el radio con el que queremos realizar la búsqueda, aplicamos el filtro. y podemos ver para cada una de las estaciones a qué distancia se encuentran y ahí podría haber si yo tuviera una antena directiva, por ejemplo, en la azotea de mi casa y no estoy recibiendo alguno de los canales específicamente, no sé, el canal está que estaciones. Eso. Sion que está. Con un canal vacío. Ah, no, canal 15, perdón. Entonces, el canal que tiene el canal 15 configurado y quiero saber hacia dónde debería apuntar, pues ya simplemente me orientaría utilizando la información de la orientación de estas coordenadas con respecto a mi ubicación. Bueno, y ya con esto terminaríamos la, o sea, para todos los servicios se observa el mismo proceso, filtro el servicio, el tipo de uso, filtro el ámbito geográfico y hago clic, filtrar todas las otras funciones y las opciones que tengo aquí en la tabla. Otra de las formas para organizar la información que no les había mencionado, también podemos hacer clic aquí en la lupa y tenemos para las opciones de información numérica podemos buscar en un rango todo lo que sea menor que, mayor que. entonces, por ejemplo, entre el canal 14 y el 18. Ah, bueno, estoy en el de frecuencias, por eso es que no nos sale. entonces, que empiece con el canal 14 y aquí podemos encontrar este filtro, esta información de esta manera y ahora le doy paso al ingeniero Juan Luis que les va a explicar cómo funciona esta herramienta para el servicio de radiodifusión sonora que tiene unas funcionalidades adicionales a las que les acabo de mostrar. Muchas gracias, Joana. Permíteme un segundo y les comparto mi pantalla. Vale, entonces, aquí les muestro la pantalla del módulo de ocupación del visor de espectro. Como la ingeniera Joana acabó de indicar, para todos los servicios que vemos acá en el menú de microondas, radio FM, radio AM, cubrimiento, TET y espacios en blanco, el visor tiene las funcionalidades básicas para navegar en esta herramienta. Entonces, vamos a iniciar con radio FM. Vemos en el menú de la izquierda el ámbito geográfico en donde queremos consultar las estaciones de FM. Acá en visor podemos consultar los canales asignados en los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora. Un canal asignado representa que hay una emisora autorizada para prestar el servicio de radiodifusión sonora. Asimismo, podemos visualizar canales proyectados en los planes técnicos. Un canal proyectado son canales reservados para una futura asignación del espectro para prestación del servicio de radiodifusión sonora. Entonces, en el menú de la izquierda podemos escoger el ámbito geográfico que puede ser Colombia. Le damos filtrar y aquí me va a mostrar todas las estaciones asignadas en el país. Cada punto verde representa una estación de radiodifusión sonora. Al hacer zoom en el mapa, pues ya veremos mucho más detallada la ubicación de cada estación. En el menú de la derecha podemos ver la información clusterizadas, es decir, nos alejamos y vemos que el número de estaciones agrupadas en cierta zona. al acercarnos en el mapa ya la información se empieza a desplegar. Cada punto azul representa una estación de radio en FM. En la tabla que se muestra en la parte inferior de la pantalla se muestra la información técnica de cada estación que se visualiza en el mapa. Entonces, ¿cuál es la información técnica que se observa? Vemos el distintivo de llamada de canal, la frecuencia de operación para esa estación de radio, la frecuencia de enlace, recordemos que esta frecuencia de enlace es la frecuencia de la red punto a punto que comunica el estudio de emisión con el sistema de transmisión, la potencia radiada aparente que es la potencia con que la emisora presta el servicio de radiodifusión sonora, la clase de canal, puede ser estaciones clase A, clase B, clase C o clase D. Cada clase tiene un rango de potencia. Entonces, eso es lo que diferencia principalmente las clases de los canales para cada estación de radiodifusión sonora, el estado del canal si es asignado, proyectado, el tipo de servicio, si es una emisora comercial, si es una emisora de interés público o una emisora comunitaria, la altura del centro de radiación del arreglo de antenas, el departamento y el municipio donde se planificó ese canal, el código DANE de la identificación del departamento y municipio y las coordenadas geográficas en datum WGS84 de la ubicación de cada sistema radiante. En esta tabla podemos hacer diferentes tipos de filtros. Por cada columna se puede filtrar la información. Asimismo, esta información se puede descargar en Excel. Vemos aquí en la tabla en el icono superior dice exportar Excel. Al dar clic se descarga en un archivo de Excel toda la información que está en la tabla. Si yo filtro, por ejemplo, acá por tipo de servicio emisoras comunitarias, automáticamente en el mapa se visualizan las emisoras comunitarias y asimismo la información en la tabla inferior. Las funcionalidades que la ingeniera Giovanna acabó de explicar lo que es para los los filtros por frecuencias, los filtros por distancias funcionan idénticos para FM. Acá seleccionamos, escogemos una coordenada de interés y la conocemos, la colocamos, diligenciamos aquí el radio, queremos consultar y le damos filtrar. Entonces, para el ejemplo que acabo de indicar, un radio de 100 kilómetros. Eso quiere decir que va a mostrar las estaciones que se encuentran ubicadas dentro de ese radio. Entonces, aquí vemos que solamente me aparecen las estaciones ubicadas dentro del radio y asimismo en el mapa se actualizan la información de dichas estaciones. Para ver la información de los canales proyectados, en la tabla vemos en la parte inferior un ícono de un ojo. Al darle clic allí, en el mapa se van a visualizar los canales proyectados y asimismo los asignados, pero los canales proyectados se identifican con un color azul celeste. Y los canales se visualizan también en la tabla de abajo. Podemos ver los canales asignados y proyectados. Al darle clic a algún canal, en este caso un canal asignado, vemos la información técnica que está contenida en la tabla inferior. Entonces, el distintivo, la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace, la potencia radiada aparente, la clase del canal, el estado del canal, el servicio, comunitaria, comercial o interés público, la altura del centro de radiación, departamento, municipio y coordenadas. Y hay una funcionalidad adicional, que es que podemos ver la mancha de cobertura que tiene cada estación de radiodifusión sonora. En este momento, solamente están cargadas las manchas de cobertura para las estaciones de radiodifusión sonora comercial en FM. Posteriormente, vamos a cargar las manchas de cobertura para emisoras de interés público y luego para las emisoras comunitarias. Esto en el marco del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM que la ANE adoptó y modificó a través de la resolución 463 del 21 de diciembre del año 2020. en donde establece un periodo de transición y establece que las estaciones del país deben aportar información técnica de los patrones de radiación para que la Agencia Nacional del Espectro identifique con mayor certeza la cobertura de cada estación y su área de servicio. En este momento, ya las emisoras comerciales aportaron información y la ANE definió su área de servicio y por ello, ya en visor de espectro y en modo de ocupación está la mancha de cobertura. Lo mismo haremos con las emisoras de interés público y las emisoras comerciales. Entonces, vamos a filtrar por emisoras comerciales y al darle clic a una estación comercial, vemos un ícono en la tabla que es una especie de estrella. Al darle clic allí, me muestra la mancha de cobertura de esa estación. Aquí vemos, vamos a darle aquí un zoom y aquí me muestra que para esta emisora esta es la mancha de cobertura considerando un nivel de señal de 66 de microvoltios por metro. ¿Por qué ese nivel de señal? Porque es el nivel de señal que el plan técnico establece como óptimo de recepción. ¿Esto qué quiere decir? Que si un receptor de radiodifusión sonora se ubica en una zona donde la emisora genera cobertura con ese nivel de señal la va a sintonizar de manera perfecta o si el nivel de señal es superior también se puede sintonizar de manera perfecta. En cambio, si el nivel de señal es inferior a 66 aún la emisora se va a seguir sintonizando y de cierta forma se va a escuchar bien pero a medida que la señal baja o el nivel de intensidad de señal baja ya va a ser mucho más difícil para el receptor sintonizar la emisora como tal. Entonces, esta es la información de manera muy general que contiene el módulo de ocupación para radio en FM. Ahora bien, podemos consultar también la información para radio en AM. Aquí seleccionamos radio en AM podemos seleccionar el ámbito geográfico que sea Colombia ya sea un departamento o incluso un municipio en específico. Entonces, vamos a seleccionar Colombia le damos filtrar al igual que en FM aquí me va a mostrar en el mapa todas las estaciones de radio difusión sonora asignadas y también con canales proyectados. Aquí vemos los canales en azul celeste que están proyectados. La funcionalidad es la misma que para FM. Vemos la tabla con información de distintivo, la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace, la potencia radiada aparente, la clase de estación, el estado del canal está asignado proyectado si es una emisora comercial o de interés público, el departamento y el municipio de donde se planificó el canal y las coordenadas geográficas de ubicación de cada estación. Aquí nos acercamos igualmente el mapa despliega las estaciones asignadas y los canales proyectados. Al dar clic en una estación pues acá nos muestra la misma información que las acabo de indicar que está en la tabla. Los filtros en el menú superior de distancia y de frecuencia funcionan exactamente idéntico a FM como tal. Entonces, esta es la información que actualmente tenemos para el servicio de radiodifusión sonora en visor de espectro. Como la ingeniera Giovanna indicó hace un momento, esta información se actualiza cada hora. Como tal, entonces, es una información que siempre está actualizada. Para AM no hay manchas de cobertura. En estos momentos, la Agencia Nacional del Espectro se encuentra elaborando el estudio para modificar o modernizar el plan técnico en AM. Una vez ya este plan técnico se ha expedido, pues en su momento también incorporaremos este servicio en el visor de espectro para hacer simulaciones de cobertura e interferencias. a continuación le doy la palabra a la ingeniera Giovanna para que continúe con la explicación del visor de espectro. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, ya para finalizar, ya están viendo mi pantalla y me escuchan, ¿sí? Listo. Sobre el diligenciamiento de los anexos técnicos que se utilizan durante las simulaciones de interferencias o de cobertura para el caso de las redes de cubrimiento, vamos a hacer unas menciones importantes. Estos anexos se pueden descargar principalmente desde el enlace que ven en pantalla, gestionespectro.mintic.gov.co slash sge numeral. Los enlaces que son del, bueno, los anexos que se utilizan para las redes de microondas están compuestas por tres pestañas. El instructivo que, como siempre, la invitación es a que lo lean en su totalidad y contiene todas las indicaciones generales sobre el diligenciamiento. La información administrativa, que es la información que utilizamos cuando ya se radica la solicitud como tal para el análisis de Mintic y de la ANE. Esta información es la que utilizamos para contactarlos y para aclarar información en caso de que se presente alguna inconsistencia. Y, finalmente, el anexo, que es donde se encuentra la información de los parámetros, lo que les mencionaba, frecuencias, alturas, ganancias, potencia de transmisión, que, como les mencionaba, se encuentran especificadas en cada uno de los campos del instructivo. Para el diligenciamiento de los anexos técnicos del cubrimiento, bueno, en realidad, es un único anexo. Este está compuesto por cinco pestañas. Igualmente, la guía con todas las indicaciones, el resumen de redes, que es la información que es común a todos los elementos de la red, es decir, a todas las estaciones. Por ejemplo, secuencia, en qué modo opera, si es simplex o duplex, si la topología incluye todos los equipos, es decir, repetidor, base, móviles y portátiles, o si solo incluye alguno de estos, cuáles. En el anexo, se diligencia la información de todos los parámetros específicos para cada una de las estaciones. Es decir, mi repetidor, con qué potencia va a realizar la transmisión, qué antena va a utilizar, si es una antena sectorial o si es una antena omnidireccional. En caso de que sea sectorial, cuál va a ser su asimut, porque esta información es la que nosotros utilizamos para realizar las simulaciones, estimar cuál va a ser la cobertura que se va a dar desde estas estaciones, es decir, qué municipios va a incluir, y realizar los análisis de interferencia. La pestaña de área de servicio, esta es nueva, a pesar de que es una información que es común a toda la red, en esta pestaña vamos a poder ingresar de forma organizada todos los municipios o departamentos que estiman cubrir con esta misma red. Sobre el área de servicio es importante que sepan que finalmente en el permiso va a salir en primer lugar la información que esté asociada a los municipios donde están ubicadas las estaciones fijas. En segundo lugar, los municipios o bueno, el área de servicio que ustedes diligencian en esta pestaña. Y en tercer lugar, el resultado de la simulación. por ejemplo, si yo únicamente había ingresado que iba a cubrir chía, pero después de hacer el ejercicio de simulación determino que se va a cubrir chía y cota, entonces el cuadro de características técnicas de red que es donde se consolida toda la información de lo que se analiza y se va a autorizar posteriormente, va a incluir chía y cota. Y finalmente, la pestaña administrativa que cumple las mismas funciones para todos los formatos. Con esto ya finalizamos la presentación que teníamos programada para el día de hoy y pasaríamos al espacio para responder las preguntas que se hayan presentado. Muchas gracias, Joana. Agradecemos a las más de 180 personas que están conectadas. Ahora vamos con nuestra ronda de preguntas. La información georreferenciada de las estaciones que se refleja en el visor se puede descargar para fines de investigación. Efectivamente, les voy a compartir de nuevo el visor de espectro. En esta sección tenemos la información de todo lo que estamos viendo en el mapa y podemos hacer clic en este icono para exportar esta información. Todo lo que estamos viendo en esta tabla se puede exportar a un archivo de Excel en formato editable que puede ser utilizado para los fines que requieran. Son datos abiertos. Joana, ¿el rango de cubrimiento de las antenas como la calcular es información disponible? ¿el rango de cubrimiento de las antenas? Vale, creo que esta pregunta se refiere al servicio de radiodifusión sonora por lo que le daría paso al ingeniero Juan Luis para responder. Gracias, Joana. Las antenas de radiodifusión sonora pues toda antena como tan nueva general independientemente del servicio pues tienen un patrón de radiación el cual indica o representa la forma en que esa antena o si está alrededor de la antena es la forma en que el arreglo de las antenas va a radiar la señal. Entonces, cada antena de manera individual por fabricante trae su patrón unitario asimismo cuando se establece en un arreglo pues ya las antenas en su conjunto y las características de instalación de los sistemas radiantes pues generan unos patrones resultantes que son de manera tal que esos patrones resultantes son con los que las emisoras de radiodifusión sonora van a prestar el servicio o van a radiar. Entonces, no sé si ese era el alcance de la pregunta que se hacían referencias. pues en general pues cada concesionario pues al instalar su estación de radiodifusión sonora debe hacer un estudio técnico y en ese estudio técnico debe considerar los arreglos de antena los patrones de radiación y establecer la cobertura que efectivamente va a tener su estación con los parámetros solicitados. Muchas gracias Juan Luis. ¿Esta aplicación permite ver la información técnica sobre la norma de frecuencia de uso libre? En la aplicación visor de espectro no está publicada esta información sin embargo en la página de la ANEM permítanme realizo la navegación a través de la misma tenemos la información asociada al espectro radioeléctrico en la parte de gestión técnica del espectro lo volví a recargar permítanme un momento en la parte de gestión técnica del espectro hay una sección sobre el uso libre es la misma información que teníamos en la presentación con los enlaces de interés los enlaces de interés y la pueden consultar en cualquier momento en la página de la agencia nacional del espectro mil gracias en el caso de radio AM ¿qué parámetros técnicos se calibran para hacer la simulación de la ocupación del espectro? actualmente en el en el visor de espectro tiene dos módulos de interés para radio en Colombia que es el módulo de ocupación que fue el que acabamos de socializar y el módulo de radiodifusión sonora a través del cual se pueden hacer simulaciones de coberturas y análisis de interferencias en el módulo de ocupación pues vemos la información técnica de las emisoras de AM sin embargo actualmente el visor de espectro no tiene la funcionalidad para hacer simulaciones de estaciones en AM y análisis de interferencias tenemos previsto a futuro incorporarla pero en este momento no está establecida en el visor de espectro mil gracias ¿cuál es el avance de las comunicaciones en emergencia? ¿cuáles son los alianzas existentes? bueno sobre las comunicaciones de emergencia como este es un sistema muy particular esto se regula directamente por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones entonces respecto a ese avance no tendríamos información y lo que se encuentra publicado en el visor de espectro como habíamos mencionado es la información de justamente de los datos que son públicos entonces no especificamos si se trata de una comunicación de emergencia o de un privado o si se trata de algo de seguridad nacional incluso la información de seguridad nacional no se encuentra pública para toda la ciudadanía entonces no podríamos especificar cuál es el avance ni se encuentra específico en el visor de espectro mil gracias se puede ver información de estaciones base de 2G 3G y 4G en donde está ubicada la opción en el portal en el momento esta información no se encuentra disponible en nuestras datos y es por esta razón que no está incluida dentro de lo que se está mostrando en el módulo de ocupación de espectro vale Giovanna Juan Luis muchísimas gracias y gracias a ustedes recuerden diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esa transmisión este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta las conclusiones y la invitación a las próximas reuniones también nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en twitter en instagram nos encuentran como arroba ane guión bajo colombia en facebook como arroba ane colombia y en linkedin como agencia nacional del espectro muchas gracias a todos por su asistencia quieticos todos ahí hasta que Jason nos diga que ya nos sacó el directo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!